Un grupo de sindicalistas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca retiraron este sábado su protesta en las instalaciones universitarias en las que se reanudarán las clases el próximo lunes 5 de marzo. Este sábado, los sindicalistas de una fracción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca retiraron sus banderas rojinegras de la entrada a la ciudad universitaria. Su protesta, a los que los sindicalistas llamaban huelga, fue declarada ilegal por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al no contar con la toma de nota correspondiente. No obstante, la rectoría de la UAPO mantuvo el diálogo con los sindicalizados, quienes rompieron las negociaciones varias veces. El rector Eduardo Autista continuó llamándolos a dialogar para resolver los conflictos, hasta que este sábado liberaron las instalaciones para que se puedan reanudar las clases. Los sindicalistas dejaron sin clases a los universitarios por nueve días desde el pasado 22 de febrero que iniciaron la toma de instalaciones. Con imágenes de Jessica Martínez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!